Hola Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquí ya ves Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me nace Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Ojalá que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo calma Pa' acordarte de mi cumple te ponías una alarma Yo no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engañas no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me nace Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l after después de salir del club ¿Por qué ninguna noche me mata, baby? Si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l after después de salir del club ¿Por qué ninguna noche me mata, baby? Si no me mataste tú Si una vez me engañas no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me nace Ojalá que sufra cada vez, cada vez que me veas con él La lady, lady Twenty twenty two, baby Retumba la bocina ¿Quién lleva? La nena de Argentina Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquí, ya ves Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me nace Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Ojalá con Lala que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo calma, ey Pa' acordarte de mi cumple te ponías una alarma No no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me nace Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata, nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby, si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata, nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby, si no me mataste tú Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me nace Ojalá que sufra cada vez, cada vez que me veas con él La lady, lady Twenty-twenty-two, baby, retumba la vecina La nena de Argentina This is the people, no, no eres espacio, mami Hola Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me nace Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Ojalá con Lala que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo calma, ey Pa' acordarte de mi cumple te ponías una alarma Yo no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me nace Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l aster después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l aster después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me nace Ojalá que sufra cada vez, cada vez que me veas con él La lady, baby Twenty-twenty-two, baby Retumba la bocina ¿Quién se va? La nena de Argentina This is the people, ma La del espacio, mami Hola Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me nace Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Ojalá, Lala, que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo calma Ey Pa' acordarte de mi cumplea te ponías una alarma Yo no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabe que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, Lala, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata, nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby, si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata, nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby, si no me mataste tú Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabe que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez, cada vez que me veas con él La lady, lady 2022, baby, retumba la bocina ¿Quién se va? La nena de Argentina This is the people No, 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 no No, 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 no Hola Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez que me veas con él Ojalá, que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo calma Pa' acordarte de mi cumple te ponías una alarma No, no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa' la tarde después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa' la tarde después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Hey Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez, cada vez que me veas con él La lady, lady Twenty-twenty-two, baby Retumba la vecina ¿Quién se va? La nena de Argentina This is the people No te despacio, mami Hola Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez que me veas con él Ojalá, ojalá, que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo calma Hey Pa' acordarte de mi cumplea te ponías una alarma Yo no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata, nos vamos pa'l after después de salir del club ¿Por qué ninguna noche me mata, baby, si no me mataste tú? Y ahora salgo con mi gata, nos vamos pa'l after después de salir del club ¿Por qué ninguna noche me mata, baby, si no me mataste tú? Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez, cada vez que me veas con él La lady, lady Twenty-twenty-two, baby, retumba la bocina La nena de Argentina This is the people No te despacio, mami Hola Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez que me veas con él Ojalá, ojalá, que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo calma, ey Pa' acordarte de mi cumple te ponías una alarma Yo no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Ey Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez, cada vez Que me veas con él La lady, baby Twenty, twenty, two, baby Retumba la bocina ¿Quién lleva? La nena de Argentina Dice tu pico No te despacio, mami Hola Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez que me veas con él Ojalá, ojalá, que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo calma Ey Pa' acordarte de mi cumplea te ponías una alarma Yo no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engaña, no me engaña nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata Ya no vamos pa'láster después de salir del club ¿Por qué ninguna noche me mata, baby? Si no me mataste tú Si una vez me engaña, no me engaña nunca más Ey Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez, cada vez que me veas con él La lady, baby Twenty-twenty-two, baby Retumba la bocina ¿Quién lleva? La nena de Argentina Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquí, ya ves Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez que me veas con él Ojalá, ojalá, que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo calma, ey Pa' acordarte de mi cumple te ponías una alarma Yo no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engaña, no me engaña nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata No vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata No vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Si una vez me engaña, no me engaña nunca más Hey Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez, cada vez que me veas con él La lady, lady Twenty-twenty-two, baby Presta un baladocina ¿Quién lleva? La nena de Argentina This is the people No le despacio, mami Hola Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez que me veas con él Ojalá, Lala, que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo calma, ey Pa' acordarte de mi cumple te ponías una alarma No, no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata, nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby, si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata, nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby, si no me mataste tú Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez, cada vez que me veas con él La lady, baby Twenty-twenty-two, baby Retumba la bocina ¿Quién lleva? La nena de Argentina Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquí, ya ves Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez que me veas con él Ojalá, ojalá, que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo calma, ey Pa' acordarte de mi cumple te ponías una alarma No, no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engaña, no me engaña nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá, ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata, nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby, si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata, nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby, si no me mataste tú Si una vez me engaña, no me engaña nunca más Hey, sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez, cada vez que me veas con él La lady, baby Twenty-twenty-two, baby, retumba la bocina ¿Quién llevó? La nena de Argentina This is the people La del espacio, mami Hola Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez que me veas con él Ojalá, Lala, que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo calma, ey Pa' acordarte de mi cumple te ponías una alarma Yo no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata, nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby, si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata, nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby, si no me mataste tú Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez, cada vez que me veas con él La lady, baby Twenty, twenty, two, baby Retumba la bocina ¿Quién lleva? La nena de Argentina This is the people La del espacio, mami Hola Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez que me veas con él Ojalá, ojalá, que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo calma Ey, pa' acordarte de mi cumple te ponías una alarma No, no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Hey, sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez, cada vez que me veas con él La lady, lady Twenty-twenty-two, baby Retumba la bocina ¿Quién se va? La nena de Argentina This is the people No, 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 no 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 Hola Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez que me veas con él Ojalá, que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías almas Ya no tengo calma Ey, pa' acordarte de mi cumple te ponías una alarma Yo no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Hey Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez, cada vez que me veas con él The lady, baby Twenty-twenty-two, baby Retumba la bocina La nena de Argentina This is the people Lo del espacio, mami Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez que me veas con él Ojalá, Lala, que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo calma, hey Pa' acordarte de mi cumple te ponías una alarma Yo no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'láster después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'láster después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Hey Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez, cada vez que me veas con él La lady, lady Twenty-twenty-two, baby Retumba la bocina ¿Quién se va? La nena de Argentina This is the people No de la espacio, mami Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez que me veas con él Ojalá, que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo calma, ey Pa' acordarte de mi cumplea te ponías una alarma Yo no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engaña, no me engaña nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Si una vez me engaña, no me engaña nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez, cada vez que me veas con él La lady, baby Twenty-twenty-two, baby Retumba la bocina ¿Quién se va? La nena de Argentina This is the big one, ma No le despacio, mami Hola Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez que me veas con él Ojalá, Lala, que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo calma, ey Pa' acordarte de mi cumple te ponías una alarma Yo no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engaña, no me engaña nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Si una vez me engaña, no me engaña nunca más Ey Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá, no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá, que sufra cada vez, cada vez que me veas con él La lady, lady 2024 2022, baby Pretumba la bocina La nena de Argentina Dice este pico No del espacio, mami Hola Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquí, ya ves Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Ojalá que te vuelva el karma, eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo calma, ey, pa' acordarte de mi cumple te ponías una alarma No tengo tiempo y menos paciencia, con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo, es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata, nos vamos pa'láster después de salir del club ¿Por qué ninguna noche me mata, baby, si no me mataste tú? Y ahora salgo con mi gata, nos vamos pa'láster después de salir del club ¿Por qué ninguna noche me mata, baby, si no me mataste tú? Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez, cada vez que me veas con él La lady, baby Twenty-twenty-two, baby Retumba la bocina ¿Quién lleva? La nena de Argentina This is the people La del espacio, mami Hola Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Ojalá, ojalá, la que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías almas Ya no tengo calma, ey Pa' acordarte de mi cumplea te ponías una alarma No, no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engaña, no me engaña nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Si una vez me engaña, no me engaña nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez, cada vez que me veas con él La lady, baby Twenty-twenty-two, baby Retumba la bocina ¿Quién se va? La nena de Argentina This is the big one, ma No le despacio, mami Hola Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Ojalá, Lala, que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo calma Ey, pa' acordarte de mi cumple te ponías una alarma Yo no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engaña no me engaña nunca más Sabe que de mí no te olvidará jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Si una vez me engaña no me engaña nunca más Sabes que de mí no te olvidará jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez, cada vez que me veas con él La lady, lady 2022, baby Prestumba la bocina La nena de Argentina This is the people No de respacio, mami Hola Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Ojalá que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo calma Ey Pa' acordarte de mi cumplea te ponías una alarma No tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engaña no me engaña nunca más Sabes que de mí no te olvidará jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata baby Si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata baby Si no me mataste tú Si una vez me engaña no me engaña nunca más Hey Sabes que de mí no te olvidará jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez Cada vez que me veas con él Número de Jellín ¡Vámonos! Hoy haré tres Ni me déj Gracias por ver el video. 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 Gracias.